con José Piñeiro él fue víctima de un asalto y recibió un disparo en la cabeza él está buscando apoyo económico para someterse a una reconstrucción de cráneo José Piñeiro y Paulino Arviso también aquí, José gracias por estar con nosotros, bienvenido gracias a ti por invitar buenos días tu relato por favor cómo fue que ocurrió esta situación y cómo podemos ayudar, eso es muy importante queremos mandar ese mensaje a la ciudad también al Estado a la multiplataforma del Proyecto Puente que este medio es para ayudar también yo no recuerdo muchos detalles del asunto lo que sí hacía grandes rasgos lo que me platica Paulina que me platica trabajadores que yo tenía en ese entonces los relatos que pasan qué sucede yo en tiempo de pandemia hice una comercializadora yo traje insumos de China cubrebocas termómetros todo tipo de insumos y me dediqué a vender a vender a minería a minas me dediqué a vender a buscar clientes hospitales y gente así en general que me pedía pues yo les vendía de lo que yo tenía entonces llegué a traerme un buen stock de de cubrebocas algunos entonces ya estaba viendo que estaba bajando el mercado porque al principio sí se estaban viniendo muy bien y ya después empezó a bajar entonces yo dije le dije a Paulina a la madre me traje demasiado ya está el stock ahí no lo muevo no se puede mover no se puede mover está bajando el precio ya entonces estaba mortificado yo y los gastos empezaron a seguir a seguir y no se movía porque estaba todo el mundo encerrado era el punto en el pico de la pandemia estábamos fue como en junio 27 por ahí más o menos ¿no? ¿cuándo te pasó? sí más o menos en esas fechas en eso recibo un whatsapp donde me dicen ¿sabes qué? yo te voy a ayudar mentiras me dicen ¿sabes qué? me dicen ¿usted vende cubrebocas? claro que sí ¿qué se le ofrece? no pues como un cliente X ¿no? que me llegaban así los whatsapp me pasaron su contacto que usted tiene tantos cubrebocas que tiene cubrebocas ¿sí? ¿cuántos ocupas? y empecé a negociar yo ¿no? no pues ocupo muchos ¿qué es muchos? mucho yo te puedo decir son tantas cantidades tengo ahorita tengo en stock ¿qué te puedo decir? alrededor de 23 mil 30 mil no sé exactamente necesito llegar a la oficina o sea ir a la bodega a ver cuántas cajas hay ahorita ok me dice chécate y dime exactamente cuánto es lo que hay y yo te puedo comprar todo ¿de dónde me habla? no pues que de agua hermosillo me dijeron bueno ¿y cómo quieres hacer la transacción? le pregunté me dice no a crédito ah pues si es el gobierno dije si esa crédito dije bueno pues crédito de 30 o 40 días y platico con Paulina Paulina ¿cómo la ves? toda la conversación Whatsapp todo la conversación todo es Whatsapp todo Whatsapp y le digo Paulina ¿cómo la ves? me digo este cliente así así y me dijo sí pues ya hay que sacarlos porque esto ya viene para abajo ya va a empezar a bajar y a lo mejor no nos podemos quedar con tanto bueno y yo empecé a negociar ¿sabes qué? le dije tengo tanto y empecé a esculcar 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 y llegué a contar como no recuerdo exactamente cerca de 23 mil 25 mil cubrebocas es lo que tengo le dije es todo lo que tengo y yo así le dije con ganas de que te lleves todos ¿qué precio? me dijo si me llevo todos ¿qué precio? y empezamos a negociar ¿sabes qué? no pues 80 pesos ok perfecto y yo todo emocionado subí le dije Paulina ¿sabes qué? ya me voy Julio le dije era el que me ayudaba vamos sube las cosas al carro todas las cajas todas ya los vendimos emocionados andamos los dos entonces me dice ¿dónde te miro? le dije ¿a dónde paso a descargar? o sea ¿dónde paso a dejar tus cosas? las cosas que me estás pidiéndole ¿sabes qué? me dijo ¿qué punto estás de la ciudad? yo estoy para el lado del poniente le dije ok perfecto nos vemos en más en el abrazón del Colosio me dice llevo al abrazón del Colosio todavía está esperando un carro un Datsun me dice ok llego al Datsun y llego y todo conversación en Whatsapp así que me decían ya estoy aquí le dije ya vi el Datsun ahí en el asesoramiento del abrazón no pues comunícate con Pancho tú preguntas por Pancho pregunté por tal Pancho oye Pancho sí y si cierto traía era un Datsuncito gris y traía el logotipo de Coapáez y yo dije ahorita ya me pongo a pensar dije no Coapáez así quedó hace 22 años era Coapáez y ya empezamos a descargar no capté absolutamente nada ya ahorita pues ya me fijo en detalles y me pongo a pensar todo lo que la situación digo bueno pues o sea si uno hubiera sido más vago o reconocido más o sea no sé con más malicia vaya soy muy confiado eso sí sé sí lo puedo decir llego descargamos todo le descargamos el carro tomo foto mira ahí está le dije ahí está Pancho le dije ahí está tal ahí está fírmale y en una caja en una caja esa hice la cuenta mira esta trae tanto esta trae tanto sumamos fírmale le dije te estoy entregando tomé la foto la mandé por whatsapp y ahí se la entrega ok le dije bueno y cómo vamos a quedar le dije no como te dije que era crédito bueno le digo es crédito me regreso al departamento que vivía cerca de ahí me regreso al departamento y íbamos a tener una cena nosotros ahí y Paulina pavo ahorita vengo le dije a dónde vas voy a ir a ver los dineros le dije entonces para eso me dice le vuelvo a decir o sea caí en cuenta que todo lo hice así de arrebatado pues no me marco le digo oye fíjate que pues o sea lo entregaste sin que te dieran el dinero sin que entregaran el dinero ni nada y como yo al día de un inicio caí en cuenta que era agua de hermosillo dije pues es a crédito así quedamos ah bueno pues a crédito dijo el gobierno pues es seguro lo dije y ya y ya totalmente que bueno de ratito llego a la casa de regreso vuelvo a marcar y me dijo José me dijo Paulina ¿cómo te atreves a entregar eso así? me dijo ¿te firmó un documento? no le dije mira aquí está la foto en la caja le dije en la cuenta y me hicieron una firma y ahí está pero ya quedó enterado el amigo de que ya le entregue las cosas y ah bueno perfecto pues nomás chécate bien me dijo porque pues no prácticamente estás regalando las cosas no caigo en cuenta al rato le vuelvo a mandar mensajes le dije oye ¿qué vamos a pasar? le dije ¿cómo va a pasar? le necesito facturarte pásame los datos de facturación porque esto viene importado le dije necesito sacarlo yo con facturación le dije sí te voy a pasar los datos dame un momento ahorita te marco y nos vemos y te voy a pasar los datos de facturación y todo ok y ya después le digo oye se puede entregar algo de efectivo o algo de contado o todo tiene que ser al 100% de acrédito lo voy a hablar con mi jefe bueno así quedó yo dije ah bueno pues ojalá y me dijo Paulina me dice José mi hijo el gobierno no te paga nada al cash mi hijo todo ese acrédito la mayoría de las cosas pues sí es cierto y ahorita pues digo pues sí es cierto y así quedó y en eso me llega una dirección ahí te miramos agarro el carro le digo Paul ahí vengo voy a ver eso bueno me dice me voy la ubicación era cerca del crit por ahí por el vado del río llego ahí te vamos a hacer una señal para que te pares bueno llego me hicieron una señal me paré me tiran las luces altas me meto ahí a la ubicación donde me daba me bajo y yo así vagamente recuerdo que llegué ahí a ese lugar me bajé del carro me bajo me bajé del carro y ya despierto mucho el tiempo después bueno desperté como no sé exactamente cuánto tiempo y ya estoy en el hospital y le digo Paulina mira a todos qué pasó le dije tengo COVID le dije no ¿estás segura? tengo COVID le dije no mira le dije ahí dice mi nombre dice que tengo COVID le dije no José estás mal te pasó un accidente qué accidente le dije vete la cara pues qué tengo en la cara le dije yo me tocaba y no me sentía nada no me sentía nada le dije no le arrebato el teléfono a ver me quiero ver me empiezo a tomar fotos mira y ya me dice ¿qué te pasó? te pasó un accidente José no te acuerdo de nada y yo no pues no sé le dije a ver que yo andaba vendiendo le dije unos cubrebocas le dije sí y qué pasó pues pues yo solo sé que fui y entregué fui a cobrar y estoy aquí en el hospital le dije desconozco la situación le dije ¿qué pasó? no te acuerdas tú yo no me acuerdo exactamente qué pasó en ese momento pues no yo recuerdo que despierto y ya estaba en el hospital y es mi último recuerdo que tengo ¿no? no te acuerdas te acercaste al carro con ellos te golpearon no te acuerdas no sé le dije Paulina ¿qué pasó? José te asaltaron te dieron un tiro en la cabeza yo ¿qué? sí a ver me empiezo a tocar y yo sí sí es cierto le dije ya me toqué ya no tengo un pedazo de cráneo y dije ah pues sí es cierto y ella me empezó a decir José ¿de veras? ¿no te acuerdas? no ¿qué pasó? pues yo fue a cobrar y así me pagaron yo creo no sé las cosas y empezaron a indagarme oye ¿qué paseaste? ¿pusiste denuncia? se supone que se hizo una denuncia ¿en el hospital fueron? pues sí fueron a a buscarnos este la verdad pues ellos deben de dar seguimiento tanto por protocolo lo que me comentó el abogado en ese momento este la verdad como de la pandemia casi no te atendían era por citas este tenía que ser familiar directo siempre fue un show al final pero si hay denuncia sí sí hay debe haber un expediente la verdad yo al final le dije a Erick nuestro abogado le dije pues yo la verdad no quiero problemas le dije yo no sé quién fue no tenemos ni idea por qué o si fue realmente por eso o por otra cosa no sabemos le dije la verdad yo temo por su vida temo por mi vida y por nuestra familia entonces yo les pedí pues que no la autoridad no les ha dicho nada del caso no no ya no se dio seguimiento nada nada ajá a ver tengo que hacer un corte y vuelvo porque a raíz de eso José necesita una operación José Piñeiro importante y están pidiendo ayuda a la comunidad y volvemos y el cártel también inmovimilario este de México ahora también en Arizona de la mañana con 48 minutos estoy hablando con José Piñeiro y Paulina Arbizo ellos son pareja José fue víctima de un asalto recibió fue un disparo entonces fueron dos disparos dos disparos la cabeza ya escuchamos su relato a cualquiera créame nos puede ocurrir ante la desesperación ante las circunstancias que estemos viviendo no puede fácilmente juzgar o prejuiciar y decir pero como nos pasa me hackearon la cuenta en un lapsus también que tuve allá de vacaciones y pudimos recuperar la cuenta de Twitter todos tenemos no nos enfoquemos en el hubiera yo le propongo a usted que me ve que me escucha enfoquémonos en cómo le ayudamos a José porque tú vienes a pedir ayuda la autoridad no les ha dicho ojalá la autoridad también hiciera retomar a esta situación para ver qué fue lo que ocurrió aunque ellos no quieren ciertamente lo que menos quieren son problemas dicen porque ahorita lo que necesita que José es salir de esto tú vienes a pedir apoyo estoy enfocado en recuperarme quiero salir adelante seguir trabajando ayudar a mi familia generando y formar mi familia ¿qué necesitas? necesito apoyo de la comunidad para completar lo que es mi cirugía ya tengo la prótesis se mandó con actividades de mi familia y familiares y amigos se consiguió y un año de ahorro que tuvimos se consiguió se logró pagar la prótesis que era lo más caro de la cirugía es una prótesis que se manda hacer bueno antes se mandaba hacer a Suiza aquí ya ya hay una empresa que se dedica a hacerla aquí en México tuvimos contactos con esa empresa por medio de mi neurólogo ¿la prótesis es por qué? ¿por qué? ¿qué fue lo que te generó? para que la gente lo que pasa mira para que la gente se sensibilice el tema es de que yo tuve el balazo en la cabeza entonces mi cerebro se hinchó demasiado y la única manera de ver sobrevivido a este tema era una ¿cómo se llama? una crinotomía descompresiva porque su cerebro se iba a inflamar tanto que necesitaba espacio para expandirse se la realizan para que él sobreviva porque si no se lo hubieran hecho no hubiera vivido ya al momento que se le empiece a desinflamar pues le queda este surco y el doctor nos comenta que necesita esa presión natural del cerebro para que le ayude a su recuperación cognitiva en especial o sea su atención es poquito dispersa tartamudea y a él su seguridad ya como tal para incorporarse a trabajar pues es lo que él necesita ya más que nada para él poder tomar una vida cotidiana un poquito más normal no al 100% pero pues es lo que buscamos ahorita nos descapitalizamos al 100% yo me hago cargo de él económicamente terapias medicamentos citas con médicos José como puede a veces me ayude y yo le ayudo en las tardes con su trabajo después de mi trabajo y sus actividades diarias pero pues sí ahorita ya se nos hace complicado a lo mejor completar otros 200 mil pesos para su cirugía pues sí está difícil para toda la familia y para mí sola porque pues no ya tenemos todo topeteado créditos entonces nuestra idea es recibir ayuda pero pensando a futuro que nosotros también queremos ayudar a la comunidad en su momento me puedes decir algo al respecto para que vea él está mostrándose de cómo lo que le ocasionó mire usted lo que le ocasionó aquí tengo el agujero es un agujero y lo que necesitas ahorita es tú para la reconstrucción es una prótesis sí es una prótesis una operación que te cuesta 200 mil pesos en total sale 450 mil pesos ya logramos cubrir lo que es lo que es la prótesis viene siendo como 200 mil pesos algo así lo que es el valor de la prótesis ya se juntó ya se pagó se mandó a fabricar el viernes estuve con mi neurólogo porque en recuperación sí pude lograr caminar de hecho de inicio me dijeron el primer doctor que vio a Paulina le dijeron porcentaje de 2% 3% que sobreviva vas a despedirte así le comentaron a él y mi neurólogo me dijo si vas a poder caminar pero tu brazo hay que ver que anda con tu brazo con rehabilitación entonces me empecé a rehabilitar ir a terapias fui a una a un centro de terapias primero después me cambié a otro vi que no no me funcionaba bien me recomendaron otro me fui con otro doctor ya me empezaron a ver me empezaron a tratar fue cuando ya empecé a caminar mejor el viernes que estuve con el neurólogo me hicieron un estudio para una tomografía muy muy así de muy precisa para la prótesis me dijo tráemela para verla ya tenía como un año que no lo veía el neurólogo llegué con él el viernes y me dice le dije doctor le dije quiero hacer una pregunta dígame voy a poder mover el brazo y me dice pues te voy a explicar bien mira aquí está la tomografía me la pone en su computadora le digo porque en mi doctor de rehabilitación me dice que ya se le hace mucho que hemos trabajado el brazo y nos reacciona nos reacciona le dije perdí masa cerebral le dije si me dijo es que eso es por lógica que si lo perdiste porque el trayecto del proyectil me dijo quemó me dijo quema es caliente la bala quemó me dijo aparte de la bala que te pasó era expansiva me dijo hubo trono adentro o sea yo tengo esquirlas en la cabeza muchas esquirlas tengo en la cabeza de hecho hay una página donde me hizo en la aplicación Paulina de si ahí se pueden ver de la de la campaña de donación que me hizo Paulina ahí se puede ver la página y ahí se ve claramente la tomografía donde están las esquirlas son esos puntos brillosos que se ven en la en la radiografía que se subió ¿dónde está cuál es la página? ahí está ahí está la tomografía este todos esos puntitos blancos con destello son esquirlas que le que le quedaron este me dice el aurólogo ya no te pude esculcar más te quité lo que estaba más a la vista ¿por qué? me dijo es hacerte verte daño o sea es hacerte más daño si te empiezas a esculcar eso va a aprender a vivir en tu cerebro en tu cuerpo tu cuerpo lo va a encapsular mi hijo si en los primeros tres meses no tienes infección o algo ya le hiciste gracias a Dios pues aquí estamos creo que ya pasó ese tema y que ya mi cuerpo absorbió encapsuló las esquirlas y yo aprendí a vivir con ellas ¿cómo te podemos ayudar? a través de la aplicación y hay gente que se ha reportado con Paulina que le da miedo que porque es una aplicación que le da miedo estamos dando nuestras tarjetas o sea nuestras cuentas a mi nombre o a nombre de Paulina ahí nos pueden ayudar ¿tienes teléfono celular? a ver ¿cómo? sí ahí en la página vienen mis datos de contacto viene mi correo viene mi nombre y mi teléfono celular ¿puedes dar la página? sí es donadora este es si quieres te la paso no me acuerdo para la gente la voy a compartir igual vamos a volver a subir toda esta entrevista es en la página donadora es la campaña de José Piñeiro así te vas a la página ¿cómo es la página? donadora.com donadora.org diagonal campanas diagonal José Piñeiro ok ¿tu teléfono celular? 6622 966 6261 66 otra vez 6622 966 6261 ¿qué más datos para ayudar? están en esas que se reporten con ella y si requieren mi cuenta personal se las puedo pasar a través del celular de Paulina ahí le mando un whatsapp y con gusto los pasamos pues ahí está la información José ¿algo más que desees agregar que no te había preguntado? ahorita estoy enfocado quiero decirle a la gente que estoy enfocado en rehabilitarme y voy a ver José para rato yo voy a volver mi plan es hacer una fundación ya una vez recuperado para poder ayudar a esos tipos de casos porque sé que es complicado he conocido mucha gente en este trayecto en este año y medio dos años que llevamos he conocido mucha gente y quiero ayudar a la gente esta compañía que está en la Ciudad de México me comentó le comenté mi proyecto me dijo ¿sabes qué? nosotros te apoyamos si tú quieres ser esa fundación nosotros te apoyamos cuenta con nosotros quiero conocerte el día de cirugía voy a estar ahí me dijo el ingeniero el que fabrica voy a estar el día de la cirugía yo voy a ir personalmente porque quiero conocerte yo esto lo hago por hobby no más que por negocio muy bien pues ahí está ahí está la información José Paulina esperemos que llegue más gente a ayudarlos y cuente con nuestro apoyo muchísimas gracias muchísimas gracias ¿para cuándo es la cirugía? ¿tienes una fecha límite? más o menos lo tenemos programado para febrero ya sea principios o mediados de febrero pues para volverte a entrevistar sí muy bien cuente con el apoyo muchas gracias éxito bendiciones despedimos señal y nos quedamos en la multiplataforma el cártel de Inmovimiel ¡Gracias!